Vale, ya estoy. Cinco, joder. Toma. Adiós. Que vuelves. Toma. Toma. Aquí no se cuelan ni dios. Vamos. ¡Ahí te vienes! Toma. Muero yo. Toma. ¿Alguno más? Toma. ¡Ah, te vuelves! Toma. 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 Toma! Toma! Hold on, Mega Man. ¡El canón ha sido reparado, Mega Man! ¡Activándolo! Necesitas apagar el lever a la derecha de la puerta. A ver. Vale, recarga. Voy a probarlo. Solo puedo probarlo. No hay nada. ¡Misión empezada! ¡Cállate bien con esto! ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Me has tirado dos! ¡Venga, va, va! ¡Vamos! ¿Tú qué haces ahí, parado, idiota? ¡Vamos! ¡Libera ese! ¡Toma! 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 ¡¿Qué qué?! ¡Toma! 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 ¡Adiós! ¡Pues ese con un booster tan penoso! ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Toma Los canons se han reparado, Mega Man. Vale, vamos allá. Siguiente. Vale. Nos volvemos a darle F1. Tenemos que estar pasando por toda la carga de partida, ¿eh? Mira, de aquí. Vale, vamos allá. Vamos allá. Misiona empezó. ¡Flueter! ¡El ship está en el movimiento! Morten, su madre, que se mire que estáboda ir para el origen aún más. Más jóvenes. Estén previstas a los tanohados a atacarme del sociedade. ¡Fujo, sucesos! ¡Vamos! ¡Suscríbete, sumcríbete! ¿Qué? 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 ¿Cuántas personas hay aquí dentro? ¿Qué? ¿Qué? Lo he visto, lo he visto Me cago en todo Vamos otra vez Otra vez Estoy pensando, sé que puede ser una tontería, ¿vale? Pero... Si no funciona... Cambio de arma rápidamente Pero desde luego como funciona le voy a reventar la cabeza en un momento Vale, vamos allá Misión empezó ¡Vamos, ven aquí! ¡Toma! Pero, ¿qué ha pasado? No he llegado a darle Ni un tiro siquiera Ahora No toques las cosas de tocar Ven aquí ¿Cuántas personas tienen en ese piso? ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Mega Man, todo debería estar bien ahí ahora. Tienes que llegar al piso. Puedes llegar ahí usando la piso en la zona de guardia. Vale, todavía queda una zona. Y aquí sí me hace falta cambio de arma. ¡Vamos! ¡Ven por culo! ¡Me da igual! ¡Me he dejado toda la pasta pero no me importa! ¡No le quiero hacer recogida! ¡No le quiero hacer recogida! ¡Vamos! 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 Ya no tengo que aguantarles aquí Me cago en... ¡Gracias! ¡Vale, ahí viene el boss! No pasa que se me recarguen los misiles que te vas a cagar ¡Toma! ¡Uno de regalo! ¡Toma! ¡Otro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Mierda! ¡¿Dónde ibas?! ¡Abajo! ¡Mójalo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Te he dejado tomado! ¡Vamos! ¡Van aquí! ¡Más dao! Pero bueno, porque tampoco quería saltar, porque quería darte de intentar los misiles ¡Toma! 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 ¡Muere ya! 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 Ni como, pero me ha dado. ¡Toma! ¿Sabes por qué te ha pasado esto, no? Por darme. Si yo me hubiese dado, no te hubiese comido cuatro cohetes seguidos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah, me ha dado! ¡Hop! ¡Machote! ¡Toma! ¡Toma! ¡Adiós! Bueno, adiós. ¡Estoy cagados! ¡Ahora sí se ha acabado! ¡Vale! ¡Vamos ahora con esto de aquí! Vale, es que ahora nos dice que tenemos que ir a Calvania y le digo que no. Pero si voy a ir, porque si no nos puedo seguir el juego, si no que gracia tiene si no nos puedo seguir el juego. Vale, vamos para allá. Y aquí están guardando la llave. Esto de aquí, ¿sabes? Que son los hijos de Prilla. Pues... Bueno. Ya creo que podemos acabarlo aquí ya. Capítulo. Y vamos a la Escalvania al siguiente episodio. Que además hay unas ruinas importantes de conseguir ahí. Que se consigue una de mis armas favoritas. Nada, vamos a ir al flúter, allí guardamos y ya. Nos cortamos. Aunque no habrá tanto juego allí. Todavía nos queda llegar a ir a la Saulkada Island. Hacer las carreras. Terminar la del agua, la nieve... Pero aún queda bastante. Tiene que subir su cabeza. Pero allí tengo que ir. A la Escalvania Island. Ah, bueno, no. No tienen por qué hacer eso específicamente, pero bueno. Tengo que ir a unas islas. Ha sido las primeras que he visto. He pensado que era las únicas. Pero bueno, sí. Tengo que ir a unas islas. Vale. Te voy a dar el Cushion. Vale. Pues... Nada. Vamos a acabarlo aquí. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Favoritos. Suscribís. Si os gusta. Y si no, también. Porque tengo más variedad de vídeos. Y ya verás. Ya verás comentando temprano si os ha gustado alguno. Je. Así que nada. Un saludo y hasta la próxima.